Tenía mucho tiempo que quería hacer unos encurtidos de vegetales caseros y hoy me decidí a hacerlo y quiero presentárselos a ustedes y decirles que es súper fácil de hacerlos y son deliciosos, nutritivos y lo pueden acompañar con muchas cosas, te pueden solucionar una cena o un snack, lo que quieras y de vegetales que saben que es excelente para la salud. Así que ta-ta-ta-tan, se lo voy a presentar. Mira esto que está aquí. Mira esta belleza. Aquí tenemos de vegetales surtidos, zanahoria, pimentón, ají dulce, cilantro, berenjena, repollo morado. Es como una variedad, ¿verdad? Un abanico de vegetales deliciosos y nutritivos. Bueno, fíjense bien. Y le puse aquí, casi todo le puse como especies pimienta negra en granito y laurel. Realmente siento que con tantos sabores no hay que colocarle más porque el cilantro te le da mucho sabor. Este sí tiene ajo. Le coloqué ajo y el líquido. Colocas 250 gramos de agua, 250 gramos de vinagre de manzana, 40 gramos, 10 gramos de sal y 40 gramos de azúcar. Bueno, también lo puedes hacer dependiendo de tu gusto. Yo lo hice así porque fue una receta que conseguí en el internet y la vi tan sencilla que bueno, me decidí hacerla. Luego lo vas a hervir un poco y con eso, bueno, quiero decir, todos estos frascos, mira que además estamos reciclando, estos son frascos de mayonesa que uno siempre consume y uno lo va guardando. Luego eso lo vas a poner a hervir y que estén bien esterilizados y luego lo vas a rellenar de los vegetales que tú decidiste hacer, ¿verdad? Porque es infinidad, todo depende de tu gusto. Luego lo vas a rellenar con ese líquido que hicimos de agua con vinagre de manzana, sal, azúcar, o le quieres poner más especias, tú le colocas más especias y luego esto va a la nevera, directamente bien tapadito y a las 24 horas ya tú puedes comenzar a consumirlo y te puede durar hasta un mes en tu nevera. Así que bueno, espero que les guste esta receta. Y lo hagan y luego me lo posteen. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!